Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando según acabo de entrar al mundo de minecraft se me ha iluminado eh 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 que viene un bicho raro madre mia de un golpe eh eh que me tira mira como te engancha otra vez bueno se me ha iluminado eh un creeper feliz te pides hombre eh bueno tio mira oye ah y este no muere de un golpe no? vale bueno se me ha iluminado la mente no se si dice asi, bueno el caso es que he tenido una idea y voy a hacerme por fin eso que es tio? ah un ciervo voy a hacerme un establo si un establo entonces para ello voy a necesitar madera porque voy a empezar a panear digamos que bichos y caballos y todo eso mira tio si es que al final ocurrio madre mia tio soy un magnate lo cubro de oro tio soy un tipo duro y este mira voy a poner uno de oro aqui tambien no 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 me cago en todo tio madre mia en que hora tio es que osea en serio tio ah bueno ah espérate que ahora no saltas en serio tio no pues me voy por la puerta sabes que para algo la tengo vale vale osea con que mas os sorprenderé hoy en serio tio osea como se puede ser tan gañan por lo menos me han devuelto la puerta vale vale me voy a dejar tonterias y de magnates y demas ala ya esta vale pues nada tenemos aqui un montonazo de experiencia tal cual lo que vamos a hacer va a ser que me estaba diciendo ah si por madera vamos a ir a por madera y vamos a hacer un establo y por cierto me he actualizado el mod del mod creatures de las criaturas y ya sabeis bueno el mod de los tiburones y todas esas cosas y bueno no lo he actualizado porque ya lo utilizaré en una serie cuando haga otra serie de mods en 3 o 4 meses no lo se la verdad pero bueno ahora despues de esto voy a dejar paso a una serie survival que va a ser con todas las cosas nuevas de minecraft que han sacado es decir con todos las actualizaciones y con todo ir actualizando el mundo poco a poco es decir con cada semana va a haber cosas nuevas porque van a ir saliendo snapshots y vamos a seguir digamos que vamos a volver al minecraft original que ahí han cambiado mil y una cosas vale vamos a hacernos nuestras cosillas que no se ya ni que tonterías digo a ver eh vallitas aquí están veintiocho vallas vale ahora eso si necesitaría madera bueno voy a poner un pelín de madera ya que tengo esto abierto un nuevo truco que no siente mal eh simplemente quiero coger un pelín de madera yo que se para hacer una puerta que se me ha olvidado hacerme puertas una dos puertas bueno creo que voy a necesitar más bueno de hecho es que creo que no voy a necesitar ni estas voy a coger dos puertas de estas bueno son dos puertas osea tampoco pasa nada las destruyo yo cuando quiero de hecho es lo que hago pero bueno en el anterior episodio os acordáis que hicimos el bastón este que he sido con el que me he cargado parte de mi casa op vale donde podemos hacer nuestro ese es un buen sitio parece bueno de hecho ahora mismo puedo aplanar todo esto osea a una velocidad de vértigo en serio en serio tío en serio vienes tocarme las narices en serio osas tocarme las narices madre mía madre mía como os salgo muy badracio vale por encima mio que hay a mi de cuando encima mio resulta que estaba mi casa sabes sabéis que a mi en minecraft me llaman el afortunado que se carga cosas porque si claro y luego que vienen los enfados épicos sabes que cosas que me sacan de quicio vale 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 no tío me cago en todo por cierto el vídeo de esta noche vais a flipar osea bueno esa tarde noche os va a gustar espero espero yo creo que si os va a gustar mira que nunca suelo decir hoy os va a gustar este vídeo pero yo creo que este si no es nada del otro mundo tampoco esperéis aquí un algo cósmico mira osea soy tonto que me pasa osea según lo pongo lo quito que que pongas ahí mira tío si estoy por quitarme el pico este el bastón de orejas ala pues nada tío que me han hecho tonto otra vez pero en serio tío ala pues mira tío osea voy a quitarme esto tío es lo mejor que puedo hacer en toda mi vida voy a ponerme un pico en condiciones eh porque no me cambio automáticamente a esto ah que esto es mejor se supone que lamentable no ah bueno es que tenemos en cuenta que estamos vale vamos a subir aquí arriba no vamos a subir abajo tampoco osea que ya se que muchos me lo decís pero es que no es una costumbre osea digo subir arriba y bajar abajo tampoco esta mal dicho simplemente que es una absurdez vale pues nada pues nada tío osea eso se va a quedar ahí por los siglos de los siglos de los siglos osea os pasar el mapa para que lo descarguéis cuando acabe la serie por supuesto para que sigáis jugándolo a vosotros y esto seguir aquí osea también yo osea mira que hay explanada y por narices he dicho me lo construye aquí me lo desconstruye aquí sabes me esta bien empleado vale pues nada vamos a hacer nuestro establo y empezar a a que se aparen como como con ojos bueno caballos que son vale a ver como podemos empezar donde estan nuestras cositas esto fuera tío a ver pim 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 de hecho creo que tienen que estar como solos o algo así es ¿no? espérate que viene un abejonejo a tocarme las narices yo creo que es que con uno de estos osea le sobra yo creo que con esto le sobra voy a ir a por madera tengo el tricapitator o alguno de esos no verdad ah pero tengo un hacha mágica tengo un hacha mágica mágica que no tiene nadie tengo el hacha esto voy a dejarlo aquí eh mira válvula de bis no se que bueno voy a poner esto mas que nada para vaciármelo y toda la porquería esta pues por aquí vale mi hacha donde esta mi hacha el hacha del stream al bosque mira ahí enfrente ahí enfrente hay madera osea esta la mega madera aquí mira toda la madera recogida y aquí no ha pasado nada otro mas ahora y en un momento talamos árboles enteros con el super hacha esta no se que hacía con el shift esta cosa mirad churrón churrón y se queda ahora la recojo ah creo que me la da directamente bueno da igual voy a pillar un poco mas que no tardo nada riojo otro 64 pues nada vamonos ya tenemos suficiente ala ala que casi se me acaba el hacha esta tío creo que voy a ir al laboratorio a dejar esto en el restorer este si vale pues ahora que es de noche vamos a dormir y uff no se que mas hacer porque quiero aparearme con los bichos estos me habéis dicho ya las coordenadas del volcán no he ido a verlo pero voy a dejar un par de episodios porque quiero digamos que ese va a ser el asalto final yo creo que por lo menos nos quedan unos cuantos episodios de momento pero quiero hacer mas que nada algo con los animales ya que me da cosa no haber hecho nada cuando mi objetivo principal era tener un caballo de oso super guay ah calabazas vale llevaba toda la mañana bueno toda la mañana mientras que cargaba el minecraft osea nada diciendo ostras que se necesitaba para que los caballos se apaleasen o se apareasen y me he dado cuenta ahora mismo de que son las calabazas vale pues vamos a hacer una cosa esto que es a la válvula esta que aprendimos en el episodio anterior vamos a rezar para que esto se duplique madre mia en serio no se duplican las calabazas tío o es que les falta a ver oro no se si es que no hay o que no se pueden voy a recoger esto oh increíble se duplican las calabazas bien 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 voy a necesitar bastantes además bueno pues nada no voy a necesitar ninguna porque no me dejan esto no lo quiero bueno y las bolas de nieve voy a darles el placer de que se las traen en serio las bolas de nieve dan algo tío increíble 6 madre mia osea no se cuantos cristales he tirado pero no ha servido para nada manzanas de oro las manzanas de oro es una clave manzanas de oro 8 esto va aquí ah y esto se para claro como esta en paralelo bueno paralelo no al revés voy a echar aquí uno de estos no todos no los voy a meter voy a meter todos estos vale bueno yo creo que con esto es suficiente vaya vamos a dejar aquí cristales vamonos vamonos átomos venga vamonos por cierto a ver tengo que ir a por creo que necesito primero un caballo tío necesito un caballo necesito una silla para ello aunque no hace falta una silla creo eh pero bueno voy a hacerme una silla ya que tengo esto y tengo hierro por lo menos silla de montar caballos esta voy a guardar aquí madera voy a pillar madera de esta para hacerme vallas y todo y el tío mira me esta tocando las narices el bicho este tío que esta empujandome ni os imaginais vale que mas voy a necesitar manzanas para que me vengan los animales y ya que vamos al laboratorio vale al laboratorio no quería ir fail al sótano aquí bien 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 mira esta de cornudo vale en realidad creo que necesitaba yo un pegaso o algo así pero bueno da igual no nos importa bueno después de haber ido al ender si el que no lo vio en el episodio especial fui al ender al ender bueno no se a donde fui realmente vale vale pues yo creo que esto vamos con esto me sobra osea de hecho es que podría hacer hasta dos incluso bueno tampoco es cuestión de dejarlos aquí super encerrados a los animales pero bueno yo creo que voy a cortar por aquí aquí y aquí aquí planto las dos puertas una ah y ahora esta no se puede poner no me cago en todo si no se puede poner en la nieve tío la puerta madre mía lo primero eh bueno sería tío el otro lado de la valla vale vale perfecto me ha dado hierro ahora vámonos vamos a poner una entura más porque si no se me escapan los caballos vale y van a empezar a parearse a ver que caballitos me salen es verdad son mini caballos son ponis o luego y luego crecen o no me acuerdo de como son los caballos la verdad mira me ha aparecido uno en la mismísima cara es que en realidad el que necesito es uno es uno negro un caballo negro el que encontré ayer creo que fue si sería perfecto pero obviamente caballos negros por ahí no lo suele haber o sea que voy a volar un poco pero vamos que no caballos negros no no los hay a ver al fondo tal y cual no vamos a echarle un ojo pero ya sigo que no a ver si encontramos algún caballo así de especial madre mía tío me confundo los monos con los caballos madre mía y esta legión aquí madre se que esta matando esta matando un un mini tigre la pantera versus el mini tigre tío lo ha matado madre mía madre mía que mal está el planeta de minecraft se pegan entre ellos imaginaos hacer un mod en el que pongas este se lleva bien con este este tal no sé yo siempre pienso que siempre aprecia un montón la gente que hace los mods bueno se acaba de cargar un un jabalí tío madre mía siempre que hace la gente mods y demás parece un trabajo uff increíble mira hola ese es el super delfín rosa este delfín es el mejor lo sé vale necesito algo tío necesito algo para pescar necesito algo para que venga conmigo un pez vale un pez muerto no me da peces se ha pringao me he pringao yo en serio necesito un pez peces peces para matar y que me den experiencia vale voy super rápido por aquí ya sabéis ya un pezo dame experiencia por favor huevos tío pero esto que son pirañas son pirañas tío encima me dan huevos para que los plantes sabe se cree que soy tonto o algo o que eh un pez payaso muere guarrazo y tío pero este hombre que esquiva o que nada tío que no hay peces pero esos peces que son tío en serio me vas a hacer pescar un pez madre mía madre mía si es que va a desaparecer el delfín si es que lo sé yo madre mía voy a probar rápido pero va a desaparecer el delfín porque el momento que te vas desaparecen pero bueno voy a intentar a ver si tengo aquí un pez madre mía tengo tres peces increíble mmmm rápido 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 ¿dónde vamos? al sótano al sótano al sótano al sótano sal 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 volando veis y es que ya han cambiado han aparecido nuevos bichos allí al fondo también aparecerán nuevos bichos ¿esto qué es? madre mía pensé que era un caballo un mini pony bueno bueno o sea un pony ya no puede ser pequeño ya de por sí o sea esa frase ya no tenía sentido madre mía ha desaparecido el delfín sabía yo maldito juego tío asqueroso mira voy a matar un pez como le mate y me de pescado menos mal tío ya pensé que me iba a dar pescado ya simplemente era por probarlo madre mía tío he perdido el delfín rosa que era como el mega delfín el delfín ya de definitivo madre mía un abe jonejo pegándose con una anquila tío ah bueno y me pegan a mí ¿no? encima que vengo a salvarte ¿dónde estás tío? me voy tío electrocutaré una mantarraya no una anguila bueno y a todo esto yo estaba buscando bichos de tierra no malditos delfines que encima para qué quiero un delfín si mi casa no tiene ni puerto o sea hay veces que hago cosas que no tienen ningún sentido bueno principalmente las suelo hacer siempre pero sube hombre pen 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 madre mía el de la assassin spirit aquí pues no sé con quién apareará el caballo este tío nada voy a meterle con este vas a ser eh no se le da más de comer con esto madre mía que quiere ahora solo comen manzanas de oro que esta gente eh tío ¿cómo sale esa maestra va? está ya maestra y solo quiere... eh ¿qué haces tío? solo quiere ir a la silla no con trigo tampoco ah estos creo que son caballos a ver un momento creo que se necesita un lazo o algo así se necesita un lazo para esta gente a ver un momento vamos a mirar aquí vamos a mirar vamos a mirar creo que es un lazo eh en serio creo que me acabo de poner 64 de algo de esto sin querer bueno ya me daré cuenta eh creo que se necesita un lazo que no sé cómo se hace creo que es como una cuerda muchas gracias tío siempre... lo aprecio el cariño que me tiene la gente los abejo lejos sobre todo a ver si hay algo del mock creature este es, esto es rope ahora vengo, vas a ser mío chaval te voy a atar esos son los caballos salvajes me voy a hacer vaquero tío necesito un... un gorro vale, necesito 2, 3, 4, 5 de estos y necesito ¿no tengo? a ver en serio que no tengo tela de araña tío si es con eso no se hace no tengo tío, no tengo telas de araña en serio tío, como no voy a tener telas de araña a lo mejor si... yo creo que guardé una donde era porquería dime que hay una... increíble 2 y dime que se puede hacer esto laboratorio dime que se pueden duplicar dime que se pueden duplicar deja de arreglar esto hombre ehm... que podemos tirar aquí dentro huevos los escupes ¿no? pues... puf, 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 puf no tengo nada de valor en realidad ah bueno mira, 64 de estos increíble 2 vale, ya no, con esto me sirve 4 voy a dejar estas dos aquí ala bueno, he hecho... salto con este necesito una cuerda no se como funcionan en realidad eh pero vamos a hacernos la cuerda que estará aquí bien, ya la tenemos y ahora vamos a dejar aquí cosas que no quiero vale venga, vamonos, aunque sea de noche mi caballo no espera, me cago en el gorila ese tío el gorila, el gorila no se va eh se va todo menos el gorila sótano madre mía, soy un vaquero ah, por cierto eh, que pasa bueno y este tío, me cago en el zombie creeper minero este tío si se habían matado a todos bueno, 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 bueno la... vaya fiesta que hay aquí afuera no tío, no me habíais invitado o sea, el tío se tiene que estar a punto de morir ya, o sea, le estoy pegando la paliza del siglo bueno y que tal, todo bien, ¿no? yo creo que es que este arma en sí, de cero, es muy buena pero no tiene... no les empuja para atrás a los bichos como hace cualquier otra espada así que... vale, ¿dónde estás caballito? mira, como haya desaparecido también este caballo ya... mira, anda, cúrame el hambre ay, ay pero el hambre no me lo cura en serio tío, en serio no voy a encontrar nada pues nada, ahora los caballos han entrado en peligro de extinción o sea, voy a tener que ir... ¿qué pasa tío? madre mía pues nada, vamos a dormir, mañana será otro día otro día peor que el de hoy no puede ser, o sea que... será el gran día mañana ah, bueno, que hay bichos, mira, me paso los bichos por el mismísimo ojete tío anda ya, y que le den a los monos tío y que... que se piren tío ojalá sean mudos los monos serían los monimudos vaya tontería, olvidadlo olvidadlo y esta conversación nunca ha tenido lugar vale, venga, vámonos por aquí, por allá a ver, ¿con qué nos sorprenderás hoy? gran minecraft aparte con una... plaga, o sea, de monos que no te la creen bueno tío, los monos me siguen además, sabes que es lo mejor de todo pues necesito... o sea, quiero un caballo, ya me da igual lo que tipo de caballo, o sea, tengo para todas las clases de caballo tío eso que es tío, un minigato un abejonejo ahora ¿te crees que es momento de abejonejos tío? eh, un... pensé que era un unicornio tío, sí, un unicornio, me cago en la vaca blanca tío sale blanca la vaca tío bueno, en realidad era una cabra, ¿sabes? pero no sé por qué los animales no son muy fuertes solamente el blobfish solamente los grandes seguidores sabrán lo que es un blobfish jugón, pim pam oye tío, o sea, me voy a hacer vaquero, en serio por mis narices que encuentro un caballo eh, un... ¿eso que es? eh, un delfín eh, están pegándose tío ah, no, estaba ahora en la arena bueno tío, yo que le iba a salvar bueno tío, la tropa gufi aquí bueno, 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 a ver bueno, espérate, todavía se cargan eh, eh, me matan eh, me matan, me matan lo muerete tío bueno, estoy comiendo simplemente tengo que esquivar esto ya que... eso que me tiran es magia y obviamente no tengo nada con protección a la magia porque normalmente... ¿esto que salta tío, que es tío? ah, vale eh, un mini caballo, ese va a crecer vale, eh, que necesito para ti una manzana y una silla, ¿no? vale, manzana eh, eso pasa a ser suertudo y acabado en cero es especial yo te nombro mi caballo mi caballo, mi caballo, mi caballo no sé por qué, me acabo de entrar así una sensación de como que no se me está grabando el audio no me preguntéis por qué porque no tiene ningún sentido que os lo diga ya que si no se estuviese grabando el audio esto no lo ibas a escuchar pero... yo sea así yo no... qué bien suertudo, que tienes una suerte de vivir en una jaula bueno tío, o sea... ah, qué susto eh, bueno, 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 bueno madre mía, tío Bear Grylls en gorila no sabéis quién es Bear Grylls el oso parrilla no es el oso parrilla es un jugón salta, salta salta conmigo, amigo salta hay cabras tocando las narices de ahora en adelante voy a extinguir todas las cabras que vea bueno, ya había visto un minicaballo por aquí, ¿no? que iba a crecer y me lo iba a llevar bueno, o sea, en serio lo mío con los caballos o sea, normalmente se me cruzan caballos ¿qué dices? ostras, mira un caballito bueno, es un caballo grande es mi momento bueno, espérate, espérate espérate que estos también tienen protagonismo Leato me subo ah, ah, ah y ese sí que se llama esta, ¿no? madre mía, eres un rebelde pero ¿y esto qué hace, tío? ¿pero tú eres tonto? ¿con qué me pegas? ¿con un ladrillo? ¿tienes un ladrillo en la mano? a ver, para, en serio, para toma, te doy una manzana, tío una antorcha si quieres a ver, venga sigue el camino manzana, manzana, manzana y colleja al final mira, muy bien, nos he encontrado, tío para vale uy, un mini caballín ¿se le puede maestrar a este? si es que es más grande el conejo uy, eres mini eres mini, cuando seas grande dejarás de ser mini ¡eh! ¡lo llevo! ¡vamos, mini! que grande eres, tío eres un jugón, que lo sepas a ver, ¿cómo lo llevo agarrado? lo llevo agarrado de la nada o sea, está súper mal hecho esto bueno, mira, que acaba de matar este tío ¡ay! tengo un mini caballito tengo un mini caballito madre mía, soy cowboy soy cowboy soy cowboy ¡eh! ostras, tío un león oye, se ha tenido transporte a mi lado, ¿no? vamos a comprobarlo ¡eh! está aquí atrás y creo que si hago así no, no, ven, 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 ven creo que lo puedo dejar como atado o algo así y no puedo dejar atado aquí y aquí nada, te desato venga, ahora, procrear bueno, esto no es... eso no es... es mayor de edad, tranquilo es todo legal, suertudo estás de suerte esperemos que sea un... madre mía, me mira con ojos de pena, tío esto no se puede hacer entre caballos, tío vamos a esperar un tiempo porque no creo que se puedan aparear vamos, es muy pequeñito, tío esto no puede ser, esto no puede ser legal ¿veis? que grandes los del mod no me dejan darle calabazas calabazas no en el sentido asegurado sino en el sentido de que no me dejan que se aparee con uno más grande está bien pues nada vamos a esperar un tiempo a ver que sale de esta mezcla de esta pareja por cierto, me ha dejado un caballo por ahí, tío bueno, que le den bueno, vamos a ir a por él pobrecito, yo mis caballos nunca les abandono además no se como se llamaba ah, rebelde ¿rebelde dónde está, tío? madre mía madre mía, que rebelde es rebelde ¿y rebelde, tío? rebelde ha muerto, tío y estáis especialmente toca pelotas, eh hombre, ya pues nada pues nada ahí pegándose todos menos mi menos rebelde, tío rebelde es un tío que no se habrá encargado a mi caballo, ¿no? no creo bueno, pues chicos, vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado este episodio mañana volveremos con más y en un par de episodios iremos a por el volcán así que nada espero que os haya gustado el vídeo que lo votéis, me gusta, favoritos el vídeo de esta tarde vamos a partirlo así que nada un saludo a todos y hasta la próxima rebelde murió ¿necesitará una tumba?